Es un anhelo que venimos trabajando desde el día uno, desde que asumimos, queremos lo mejor para todo el estamento, por eso es el lanzamiento del PROFAN, que es el programa de fortalecimiento administrativo no docente para todos. Dentro de las labores, la primera que vamos a hacer es el lanzamiento del llamado concurso para todo el personal no docente que está en planta no permanente, para que pasen a planta permanente. La segunda premisa es para los no docentes del Hospital Virgen María de Fátima, que también está en la misma situación de muchos compañeros de acá. Son un total de 73 no docentes del hospital que también pasarían a planta permanente y como dijo el director, ya se aprobó a nivel nacional el presupuesto 2021, así que falta efecto a la parte administrativa. Y la tercera premisa es consolidar el agrupamiento de los compañeros no docentes que están en una situación de revista en la cual en la actualidad están en otro agrupamiento. Entonces también vamos a ver el tema ese para que ya quede resuelto y definido su agrupamiento. Y la última premisa es el llamado concurso. Como dije, es un gran anhelo para los no docentes porque hace 22 años que no se hacen concursos y es una materia pendiente que nos queda. Vamos a hacer todo lo posible para poder hacerla. Tengan en cuenta que estamos en pandemia, necesitamos la colaboración y el acompañamiento de todos. Por supuesto, nosotros celebramos porque nuestra secretaria no docente, Laura, que tiene toda la energía, la fuerza, ha logrado constituir un gran equipo y hoy, a un mes y medio de su gestión, está llevando adelante, impulsando este programa que es de fortalecimiento, de jerarquización, de estabilidad, de mejoras, de concursamientos, de acompañamiento y crecimiento de los trabajadores y trabajadoras de nuestra universidad que tienen años, que tienen historia, trascendencia, que tienen todo un tiempo de permanencia en esta institución y que también hoy queremos acompañar con estas decisiones que vamos a tomar y que se ha trabajado desde el equipo de la Secretaría de No Docentes. Nosotros con mucha expectativa porque en este presupuesto se consolidan los cargos de los trabajadores docentes y no docentes del hospital universitario, que era el gran reclamo de hace dos años y hoy los tenemos hechos realidad. Además, después de mucho tiempo, están establecidos el presupuesto de 1.800 millones, partidas correspondientes para los hospitales universitarios, algo que nosotros también celebramos, como también fondos que por primera vez vamos a tener de proyectos de extensión universitario y toda la mirada también del programa de infraestructura universitaria del cual la universidad tiene una gran expectativa por la posibilidad de poder construir y terminar la obra de la biblioteca. Así que todo eso, sin lugar a duda, implica un acompañamiento. Hemos trabajado para tener un gobierno nacional que acompañe el crecimiento de las universidades nacionales y eso también es motivo para poder celebrar y entender lo que significa que el país pueda tener una ley de presupuesto para el próximo año. Estamos finalizando este mes con mucho trabajo, con un gran trabajo que se viene por el programa, por el Profan, pero además por todas las otras áreas, adecuación, diálogo, pensando también si va a haber alguna posibilidad de regreso mínimo y acotado de las aulas de estudiantes, como también todo el acompañamiento que estamos teniendo con los graduados y con los docentes del cual también estamos trabajando y en la próxima semana vamos a hacer algún anuncio.